El Carnaval de Cierre de las Fiestas Patronales de la Unión está programado para este próximo sábado 18 de diciembre. Nos estamos preparando para el día 18 de diciembre con un gran Carnaval de Cierre. Nuestras fiestas patronales ya están a todo vapor y hacemos esa invitación para que todas las personas puedan viajar a la Unión y poder disfrutar de este importante Carnaval de Cierre que estaremos desarrollando el sábado 18 de diciembre. Tendremos aproximadamente ocho agrupaciones, cuatro discos móviles, que las tenemos en lugares estratégicos, de tal forma que no vamos a permitir que hayan concentraciones cercanas, sino que las vamos a distanciar para que las personas tengan un tramo, un trecho para poderse mover de un espacio a otro. El edil unionense Oscar Parada realizó la invitación a toda la población para que asistan y puedan disfrutar de las diferentes presentaciones artísticas. Hasta este momento todas las actividades marchan de la mejor manera y eso nos llena de mucha alegría porque se está desarrollando tal y como se ha planificado cada actividad. Es más, nuestra población está muy feliz, muy contenta de ser parte activa de estas fiestas porque después de más de dos años de estar en encierro, realmente hoy las personas salen a disfrutar de todas las actividades, no solamente de recreación, también actividades religiosas que la iglesia está preparando para poder fomentar la fe en las personas que también son dévotas de la iglesia. Además manifestó que han coordinado con la Policía Nacional Civil y con la Fuerza Armada para que puedan brindar seguridad durante se realiza el carnaval. Hemos estado coordinando con la PNC, hemos estado también coordinando con la Fuerza Armada para que haya una seguridad, no solamente en el sector donde se va a hacer el carnaval sino que también en las diferentes comunidades, en los diferentes barrios para que las personas que van a las fiestas tengan la garantía de que no van a tener alguna situación de riesgo en sus hogares. Al final, agregó que han realizado la entrega de kits de bioseguridad a los diferentes barrios y colonias para prevenir contagios por COVID-19. Informó para Noti9, Kenancy Velásquez.